Entonces, arrancamos. ¡Hola, Graciela! ¡Hola, Pati! ¡Buen día! ¡Hola a todos! ¡Cuántos colores que hay en este planeta que dijo Elvira! ¡Un montón, como nos gusta! Pero, este planeta está un poco aburrido. Tiene color, pero no los veo a ellos. En el planeta Plim Plim. Sí, en este planeta están ellos. ¡Shh! ¡Que no pueden entrar con este hernido! ¡Shh! ¡Shh! A ver, los payasos del planeta Plim Plim, que tienen muchas ganas de bailar, de cantar y de pasar más bien. ¡Os llegan! ¡Un abrazo para ellos! ¡Shh! 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 ¡Shh Y ahora vamos a bailar Pero de repente no saben lo que pasó Esos payasos de tanto bailar se dieron cuenta Cuando se miraron al espejo que algo había pasado A ver, ¿qué pasó? Vamos a mirarnos al espejo ¿Qué pasó, Salas? ¿Qué perdimos? La nariz ¿Qué perdimos? La nariz Perdimos la nariz ¿Qué problema? Pero no se preocupen Como estamos en un circo Se me ocurre que podemos ir a buscar al mago Mira, tengo la garita mágica ¿Vamos a buscar? Muy bien, vamos a buscar entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Vengan, Salud Vamos a liberar la libra ¿De acuerdo? La pinta vacío ¿De dónde está la garita? Noooo, las seguimos buscando ¡Vamos! 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 ¡No! El mundo está en el sol, el mundo está en el sol El mundo está en el sol Casi me está en el sol Como? Colamos las nariz Soy aquí, aparecieron las narices No, no aparecieron Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? ¡Mari! ¡Mari! Sal Azul, ¿qué están buscando? La nariz Mirá, yo te voy a mostrar Mirá que la tenía ¿Qué tiene con los narices? Mirá ¡Pupi! ¡Pupi estaba jugando con nuestros narices! Vení Vení a buscar la tuya, mirá Mirá, una nariz para May Una nariz para la roja Mirá, a ver Y así Todos los nenes y las nenas Descubrieron que no hacía falta buscar tanto Se dieron cuenta que juntos la pasaba el ritmo Y decidieron seguir jugando y bailando ¿Vamos a bailar? ¡Qué bonito que toco los narices! ¡Vamos! ¡Eso! Ya estoy aquí con mis amigos Mirá que bien la vamos a pasar ¡Eso no hacía kochín! ¡Un aplauso fuerte! ¡Un aplauso fuerte! ¡Eso es espectacular! ¡Vení a vivir! Jugar conmigo Que de mi mano Como todo el año Colasillo la pinta y la risa Con los huevos de pantalones Este abrazo Colasillo Vamos a jugar con el lugar Puedo llegar Hasta la luna Montado en una nave espacial Y compartir Con mis amigos Mil lentes estrellas Que voy a encontrar Yo puedo ser Un superhéroe Un gran payaso Y puedo ser Tengo que imaginar Vení, vení Jugar conmigo Que me pago Te invito a soñar Porque la vida es un juego Y vale la pena Tú la pinta ¡Felicitas! ¡Felicitaciones! ¡Fuerte aplauso! Si nos queremos seguir bailando Y que nos regalen Otro aplauso A esa la azul ¡Qué lindo! ¿Seguimos bailando? ¡Vengan, vengan, vengan para acá ¡Vengan, vengan para aquí! ¡Otro aplauso! ¡Felicitas! 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 Podamos jugar por jugar, puedo llegar hasta la luna, montado en una nave espacial, compartir con mis amores.